A veces quisiera entenderte, pero a veces no quieres ni hablar Mis intenciones no son herirte, pero esto ya me tiene mal Yo no sé qué fue que te pasó, pero tú no eras así No sé si fui yo, dime que te cambió Yo no sé qué fue que te pasó, pero tú no eras así No sé si fui yo, dime que te cambió, baby Mírame a la cara, oh, porque no me dices nada ¿Qué hizo que causara de la noche a la mañana para que ahora tú te raras conmigo? Baby, si yo nada te exijo, de que tú hablas no te sigo No me hagas perder el tiempo, ubícate a esta altura, explícame cómo es que Te tarda sin contestar, pa' poder comerte te tengo que rogar Te cambio de tumores, tengo que aguantar Y el papel de víctima te quiere cambiar ¿Qué te pasa, baby? Vuelve pa' casa Tus recuerdos me siguen de la sala a la terraza Solo contigo esto me pasa, eh, eh Yo no sé qué fue que te pasó, pero tú no eras así No sé si fui yo, dime que te cambió, baby Yo no sé qué fue que te cambió, pero tú no eras así No sé si fui yo, dime que te cambió, oh Hablando claro y dime Yo sé que algo te pasa, no puedes mentirme Si tú no me importas, no basta con rendirme Pero a pesar de todo, sigo aquí firme Pero me tiene mal cómo estás actuando Y ese problema ya me está desesperando Como quieras te sigo pensando y llamando Cuántas veces salía vivo preguntando ¿Qué te pasa, baby? Vuelve pa' casa Tus recuerdos me siguen de la sala a la terraza Y solo es contigo que eso me pasa Yo no sé qué fue que te pasó, pero tú no eras así No sé si fui yo, dime que te cambió, oh Yo no sé qué fue que te pasó, pero tú no eras así No sé si fui yo, dime que te cambió, baby Ra-rago Alejandro Con Pacho Pacho Lantifuega Yeah Do Arch Entertainment Con los sensei, con los fucking sensei Yeti Dímelo, polla Yo mo pauta Baby Yoni DJ Lujan Hecho ¡Nos vemos! Gracias.